Con la llegada de iOS 15 han cambiado bastantes cosas, entre ellas las notificaciones y como veis en el título, creo que después de esta actualización la gente sigue utilizando las notificaciones como antes, es decir, como con iOS 13, iOS 14 y creo que no le están sacando todo el partido necesario a estas notificaciones así que en este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes personalizar al máximo las notificaciones para que te sean útiles en el día a día y que las utilices bien Rápidamente te voy a dejar por aquí los dispositivos compatibles con iOS 15 y vamos con la primera cosa que debes saber de las notificaciones para empezar, que puedes habilitarlas y deshabilitarlas esto ya se podía desde hace muchísimo tiempo pero creo que es importante porque a veces recibimos muchas notificaciones y desde aquí puedes desactivarlas totalmente pero ojo porque esta no es la única opción si te vas a la pantalla de bloqueo, al centro de notificaciones si deslizas en las opciones vas a poder desactivarlas también desde aquí dependerá un poquito de la aplicación hay algunas que te dejan, hay otras que no pero por ejemplo las aplicaciones que sean para editar vídeos, editar fotos, juegos incluso suelen ser muy pesadas con las notificaciones y podremos desactivarlas desde aquí creo que esto es muy importante y como habéis visto en la miniatura del vídeo hay una opción que yo siempre la activo que tengo un iPhone hay pocas personas que la tienen y que la saben y es que hay una diferencia bastante grande entre que las notificaciones se previsualicen antes de estar desbloqueado el dispositivo y después de estar desbloqueado por ejemplo alguien en una mesa cuando tenemos el dispositivo al lado puede vernos las notificaciones que nos llegan tanto de conversaciones, de redes sociales pero con mi método esto no sucede es decir, si nos vamos a notificaciones y aquí en mostrar previsualizaciones ponemos solo si está desbloqueado lo que va a suceder es que esas personas que están alrededor nuestra no podrán ver las notificaciones hasta que nuestro dispositivo esté desbloqueado tanto por Face ID como por Touch ID creo que esto es muy importante y es necesario ya no solo para privacidad sino también para redes sociales que creo que es cuando más nos preocupa que nos cotilleen eso sí, si no quieres que esto suceda con todas las aplicaciones puedes ir aplicación por aplicación poniendo como quieres que se muestre en la previsualización si siempre, si está desbloqueado o si nunca esta opción yo no la suelo recomendar pero hay mucha gente que no la sabe y es que mucha gente no sabe que podemos cambiar la forma en la que se agrupan las aplicaciones en la pantalla de bloqueo en el centro de notificaciones para ello simplemente en esta opción dentro de cada aplicación vamos a poder establecer si queremos que se agrupen de manera automática por aplicación o que no se agrupen por ejemplo aquí veis como tengo agrupadas todas las notificaciones y si le doy a que no quiero que se agrupen se van a ir clasificando en función de la hora a la que nos llegan esas notificaciones como veis ahora ya están separadas ya no están en una misma aplicación la manera automática es por aplicación así que no os preocupéis y hay otra opción que poca gente también está utilizando porque desconoce que existe y es el resumen de notificaciones ¿qué es esto? pues es una manera de agrupar las notificaciones que no son importantes en una hora exacta yo os recomendaría poner dos horas por la mañana una hora y por la tarde otra hora de esta manera a esa hora vais a poder conocer las notificaciones que no son relevantes ¿qué aplicaciones vais a activar como resumen de aplicaciones? pues yo tengo aquí las que para mí pues no son importantes por ejemplo la App Store las notas bueno muchas aplicaciones los juegos las aplicaciones de telefonía las aplicaciones un poco de productividad bueno las de productividad depende si es del calendario yo las tendría activadas por si acaso pero al fin y al cabo queremos que nos lleguen aquí las notificaciones dos veces al día que no son totalmente necesarias ya está pero ojo con esto chicos porque muchas aplicaciones de estas tienen una opción que se llama notificaciones importantes que aunque las tengamos agregadas al resumen de notificaciones no van a entrar dentro de este resumen sino que se van a mostrar fuera de este resumen para ello simplemente tenemos que ir aplicación por aplicación desactivando que sean notificaciones importantes para ello simplemente desactivamos este botón y ya está ya se agrupará dentro de este grupo es un poco lío yo lo sé y hay muchas aplicaciones que tienen esta opción de notificaciones importante hay otras que no pero las que la tienen vamos a tener que desactivarlo si no queremos que nos sigan apareciendo como antes a pesar de estar en el resumen de aplicaciones y mucha gente a lo mejor se ha olvidado de esto pero si nos vamos a la pantalla bloqueada y deslizamos hacia la izquierda este año podemos darle en opciones y silenciar estas notificaciones nosotros tanto una hora como todo el día para mí es algo bastante importante y también podremos añadirlas al resumen si nos llegan continuamente y realmente no queremos verlas hasta dentro de unas horas y también así como pequeño truco en el centro de notificaciones vamos a poder mantener pulsado en algunas notificaciones para realizar acciones rápidas en WhatsApp por ejemplo o Telegram son para responder a estos mensajes pero en Gmail por ejemplo es para realizar estas tres acciones que serían archivar como leído o estas también se pueden personalizar dentro de la aplicación cada una cada aplicación tendrá su forma de acción rápida y hay diversas ¿vale? en este caso hay algunas que incluso no tienen nada y otra cosa que se ha añadido este año es la opción de anunciar notificaciones ¿qué significa esto? pues que simplemente ahora poniéndonos los auriculares vamos a poder recibir las notificaciones y nos la va a leer siempre en la pantalla bloqueada esto es muy importante poca gente lo va a utilizar pero yo quitaría WhatsApp porque si no cada vez que nos llega un WhatsApp nos lo va a leer y ya os digo que es un suplicio simplemente poned las notificaciones que son importantes pero que os lleguen pocas por ejemplo el calendario para que no se os olvide nada o un recordatorio también puede ser interesante por si estamos entrenando o lo que sea y tenemos que realizar algo para que no se nos olvide y por último está muy bien utilizar los modos de concentración para evitar las notificaciones constantes yo por ejemplo cuando voy a leer algo pongo el modo lectura y tengo que no os avise de ninguna notificación ojo porque aquí también a veces no se avisará de las notificaciones importantes que os hablaba antes así que como tengamos una opción activada nos van a seguir llegando igual así que yo desactivaría todo incluso podemos crear un modo juego por si jugamos algún juego y quitar las notificaciones para que nadie nos moleste mientras realizamos esa actividad así que chicos hasta aquí espero que conozcáis ya todos los detalles de las notificaciones que podéis utilizar con iOS 15 en vuestro iPhone sé que ha sido un poco tedioso por momentos porque son detalles muy pequeñitos pero ahora sí eres más o menos un experto en notificaciones en tu iPhone y creo que ya hay pocas cosas aparte de esto que puedas saber y nos vemos como siempre en el siguiente te voy a dejar por aquí más vídeos relacionados con iOS 15 con tu iPhone y como puedes sacarle el máximo partido chao chicos ¡Gracias! ¡Gracias!